Bueno, en un principio creemos que esa es una decisión anticonstitucional, está estructurado dentro de la misma Carta Magna, la División Territorial. Creemos nosotros que también lo hace con el objetivo de reducir los gastos, ya eliminó el CODES, ya se eliminó el CODES, que ha afectado a la población en los diferentes municipios y ahora está en la lógica de reducir los municipios. Nosotros creemos que esa es una decisión que va en contra de la misma Constitución, como le decíamos anteriormente, pero bueno, ya sabemos cómo es el actuar de este gobierno, que no le importa la ley, no le importa la constitucionalidad del país y hace propuestas de acuerdo a sus intereses. Nosotros creemos que eso, la reducción de los municipios, primero causaría un desorden administrativo a nivel territorial y también obviamente generaría mayor corrupción, porque en todo caso ya el Estado, el gobierno, el Ejecutivo, no estaría en la obligación de sostener los más de 200 municipios a través de un fondo que obviamente va para satisfacer las necesidades de la población desde el Ejecutivo, sino más bien va en la lógica de reducir los gastos y hacer más corrupción. Nosotros creemos que no es una decisión correcta, en todo caso debería de hacerse los estudios técnicos necesarios para justificar esta propuesta. Algunos analistas como Ronald Umaña están mencionando de que esta decisión se podría deber a que el gobierno ya no tiene la sustentabilidad para estar manteniendo a las alcaldías y también para afianzar las 50 alcaldías en las próximas elecciones. Es posible. Es que con la reducción de los municipios, obviamente hay una redistribución territorial y también de los distritos electorales. Eso es lógico. Es decir, tendría que modificarse no solamente el Código Municipal, sino también tendría que modificarse toda la ley electoral. Estoy hablando del Tribunal del Código Electoral, de la Ley de Partidos Políticos, etc. Es decir, se redefiniría totalmente el cuadro de la distribución de los municipios y como existen algunas zonas que históricamente han sido triunfos, digámoslo así, de las organizaciones populares que sostienen las municipalidades a través del trabajo organizativo, quitarles el carácter del municipio reduciría su capacidad de incidencia, ¿verdad? Y obviamente si va en la lógica de afianzar y de descentralizar el poder y a más centralidad, menos democracia tenemos nosotros. En otro tema, y siguiendo con la línea de la marcha de este próximo 15 de enero, ¿cuál es la motivación que los está impulsando a ustedes para salir a marchar? En un primer momento es la conmemoración de los acuerdos de paz. Ya son más de 30 años que se celebra la firma del fin del conflicto armado que dio como resultado una reforma jurídica, política del Estado salvadoreño. Y hay en este momento no solamente lo que nos mueve es el tema de la reivindicación de la conmemoración, sino también denunciar los retrocesos de los cuales todas y todos hemos sido víctimas. Ciertamente han habido serios retrocesos. La militarización de la sociedad salvadoreña es un retroceso a los acuerdos de paz, las capturas arbitrarias, las violaciones constantes a derechos humanos. Todo eso es parte de todos estos retrocesos que se habían logrado en el contexto de la firma de los acuerdos de paz. Y ahora todo está tirado a la basura. Y hay una lógica por parte de este gobierno de negar los acuerdos mismos, de decir que los acuerdos fue un pacto de corruptos. Y obviamente eso no es así, no fue así. Hubo una reforma que creó institucionalidad y que iba en la lógica de enrumbar a la sociedad salvadoreña para dirimir los conflictos a través de las vías democráticas. Y todo eso se está rompiendo en este contexto. Así que nosotros es por eso que llamamos a marchar para denunciar todos estos retrocesos y no solamente los retrocesos en materia democrática, sino en materia de derechos fundamentales y en materia de respeto a los derechos laborales, que hasta este momento la gente es víctima.